El te da su amor Dice que lo amas a tu modo Pero el amor no lo es todo El no te da placer como yo No te lleva a la locura como yo Necesitas a diario Yo soy tu mal necesario Yo soy Conoce tus secretos El que sabe cómo tocarte Y aunque estés con él Con él De mí no puedes deshacerte Conozco tus secretos Soy el que sabe cómo tocarte Y aunque estés con él De mí No te puedes deshacer Un tatuaje en tu mente Soy un tatuaje en tu mente Soy un tatuaje en tu mente Soy un tatuaje en tu mente Inverreable como tatuaje en tu mente Qué imprudente Llego este demente Pa' dañar tu mente Tú que eras una niña inocente Y ahora me devoras Cada vez que a mí Tú me tienes de frente Dile a él Que no estás en sano juicio Cuéntale mami Que yo soy tu vicio Que tú lo amas Pero quieres este sucio Conmigo los holgamos Nunca son figelicios Conozco tus secretos El que sabe cómo tocarte Y aunque estés con él Con él De mí De mí no puedes deshacerte Conozco tus secretos Soy el que sabe cómo tocarte Y aunque estés con él De mí No te puedes deshacer Un tatuaje en tu mente Soy un tatuaje en tu mente Soy un tatuaje en tu mente Y es que tú eres instanteable Soy un tatuaje en tu mente Soy un tatuaje en tu mente Y que tu novio no lo coja personal Lo de nosotros debe ser ilegal Nosotros corremos con una doble moral Él te da su amor Y lo mío es carnal Y que tu novio no lo coja personal Lo de nosotros debe ser ilegal Nosotros corremos con una doble moral Él te da su amor Y lo mío es carnal Él te da su amor Dice que lo amas a tu modo Pero el amor no lo es todo Él no te da placer como yo No te lleva a la locura como yo No necesitas a diario Yo soy tu mal necesario Yo soy Conoce tus secretos Soy el que sabe cómo tocarte Y aunque estés con él Con él De mí no puedes deshacerte Conozco tus secretos Soy el que sabe cómo tocarte Y aunque estés con él De mí No te puede deshacer Un tatuaje en tu mente El jet song Javi music Colombia Otra vez Back in the game Un tatuaje en mi Guit... Un tatuaje en tu mente Un tatuaje en tu mente Y aunque le ayure